Esta zona, el que quiere ir al mundial. No, pero mira, capaz que ¿quién me toca al lado de la silla? Mira si te toca esto. ¿Sabes qué le digo? Contame el partido, le digo, no veo. Sí, no lo estoy mirando. Mirá, Doménica Rosita. ¿Quieres que te ayude con la banderita? Esta se llama Lomosque, mira vos. ¡Epa! Mirá ahí, a vos. Y estas son vecinas, ¿no? Y ahí, mirá, y ahí te venden un vaso de chichas. Y te vas ahí, mirá qué linda. ¡Claro! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa la revista! Mirá qué linda la chica. ¡Oye, hermano! ¿Qué está haciendo de hermano, güey? ¿Sabes cómo me dejo meter los cuernos? Mirá, es belga eso. No importa si me los pones, le digo yo. ¿A vos te gusta la belga? Mirá, es belga la chica. No, tú mirá eso, tú mirá. No, yo con ella no, porque... Espera un poco, tampoco es ahora, porque ganó, porque ganó. ¿Te gustó? Mirá qué lindo, qué simpático el de atrás. Mirá qué lindo el de atrás también. Ay, José, cuando llegó ahí lo veñábamos, mirá vos. Mirá ese... ¡Uy! Esto parece, bueno, medio extraño todo, pero linda también. Simpática, pero tiene su media sospechosa. Estas son de Polonia. ¡No! Mirá. Mirá, se les encogió la polera. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué le haces de temporada? Este, el año... No, a los cuatro años nos vamos al Mundial. A ver si... Nos vamos al Mundial a Dubái. A partir de ahora. Mirá, mirá qué lomo sapiens. ¡Uuuh! Mirá qué linda. Esas van a ver el Mundial, obviamente. Gente muy instruida en materia... Yo escucha, que a Lucia no hay mucho. Mirá, mirá ese pelo azul que linda. ¡Uuuh! Mirá, era azul. ¿Hay chinas de rulo? Sí, hay. Mirá esos ojos. Mirá qué linda. Mirá los ojos. Y tiene dos, uno de recuerdo. Me encanta ese cabello. Mirá el cabello. El cabello ese me mata. ¡Otra vez lo pusiste a la lengua! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a repetir de nuevo las chicas. ¡Qué hermosa la chica! Mirá qué linda. ¡Se vean las bellezas que tiene! ¡Ay, pero que bajen los brazos! ¡Qué feo! Sí, baja el brazo, monita. ¡Esa es la verdad! ¿A vos te gusta la belga? Mirála, ahí está, esa es de Bélgica. Esa es de Bélgica. Pero no están igual que las otras, miren. La chica más belga. ¿Te gusta la belga? Esa es bonita. Es de Alemania. Es la que más le gustó, la belga. ¿De dónde? No sé. Yo por ella me dijeron los bigotitos. Sí, sí. Hermosa, ¿eh? Mirá, mirá Marcia ahí. ¡Qué linda se va la Rusia! ¡Qué linda, eh! ¡Precioso! ¡Me encanta! ¡Eso se parecía vos, Fiorera! Ricky, o sea, me imagino que el público se está preguntando. ¡Esa es bonita! ¡Ella es mexicana! Pero podría ser tu hija, no la crees. ¡Dale para acá! ¡Dale para acá, a la Argentina! El público me imagino que se está preguntando si tenés sobrinas así. ¡No, la que se está preguntando es tu novio también! ¡Le va a encantar después de un año hermoso! ¡Aluto va a llevar a celebrar como el público! ¡Vámonos a cocinar, chicos! ¡Qué linda, graciosa! Con ese trío ofensivo cualquiera está. ¡Vámonos, hay que traerlos aquí! Espera, que tenemos que ver qué hace dulce, porque si no...